Por todo 137 han roto casi todas las cabinas, han entrado, y la otra cuadra también. Hay mucha preocupación entre vecinos de los hornos por una seguidilla de robos que se repite en muchos casos bajo una misma modalidad. Destruyen las cabinas de gas e intentan ingresar a los comercios. Esto ocurrió en esta casa de ropa, ubicada en la calle 64. Aquí los ladrones trataron de ingresar al lugar, pero fueron advertidos por la red de alarma vecinal y se dieron rápidamente a la fuga. Es bastante inseguro, la verdad que sí. ¿Robaron este local de ropa aquí al lado? Al lado robaron, entraron por la cabina de gas, y a la vuelta que hay un gimnasio también robaron. Y bueno, por acá no se llevaron de este comercio. Y no se han podido llevar mucho. Me entraron por la cabina de gas, a la noche, entraron tres veces, hicieron un boquete, me tiraron todo, y bueno, me robaron parte de dinero, la balanza, y bueno, y el destrozo que hicieron. ¿Esto fue en tres oportunidades diferentes? La misma noche, tres veces entraron. Los tengo grabados en la cámara, la misma noche. ¿Eran menores? Nunca, supuestamente, nunca entraron. Según la policía acá dice que es una banda de menores que ya lo tenían, pero son menores. No pueden hacer nada. Todos utilizando el mismo sistema. Robar e ingresar por los huecos de gas, o incluso llevarse pertenencias de ese equipo de gas, como cobre, bronce. Supuestamente, no vi si llevaron algo de eso porque no entienden. 136 entre 64 y 65, el mismo barrio de Los Hornos, la misma problemática. Ladrones que roban en los medidores de gas. En este gimnasio lograron ingresar precisamente por ese hueco. Se llevaron una computadora portátil. Y también la preocupación de los vecinos de esta zona. La propietaria de este comercio tuvo que apelar a contratar servicios de vigilancia y de seguridad. Y también a redoblar los esfuerzos para evitar que estos hechos no se vuelvan a repetir. El lunes a la madrugada, mi hermana que vive acá al lado sintió ruidos. Y cuando salió, vio que salían corriendo. Creo que vio a un chico solo. No pensó que estaban robando nada. Cuando llegamos acá la mañana del martes, vimos que estaba todo salido. En el marco de una jornada nacional con reclamo central por la cuestión alimentaria, que es la mayor de las preocupaciones en miles de hogares, no solamente de la ciudad de La Plata, de la barrera popular, sino a lo largo y ancho de la Argentina. Porque el derecho a comer es lo que principalmente hoy está en riesgo. Cuando una familia necesita, de acuerdo al mismo INDEC, 495 mil pesos para no caer en la pobreza, estamos hablando de familias enteras que viven en la indigencia, que no tienen garantizada las cuatro comidas. Esos hábitos han ido cambiando los barrios. Hay solo una comida en la mayoría de la familia. Los comedores no dan abasto. Lo que teníamos hace 6, 7 meses, 50, 60 familias. El gobierno había tomado la decisión de avanzar con un decreto que otorgara el aumento para todo el sector de los empleados públicos de la provincia, de un 25%. La verdad que es un número que no es el que estábamos solicitando desde nuestra organización para tener un cierre 20-23 que pudiera cubrir a la inflación. Pero a la vez también no somos ajenos a la situación que se está atravesando a nivel nacional, a las políticas que se han implementado por parte del nuevo gobierno, una crisis económica que se ha profundizado. Veníamos de un 20-23 que durante todo el año tuvo una inflación alta, pero que contábamos con medidas de gobierno que intentaban por lo menos controlar los precios, que trataban de fijar topes, que trataban de tener paritarias. Poder trabajar los tres municipios, nosotros ya lo veníamos haciendo, como veníamos hablando en notas anteriores con la Municipalidad de Ensenada. Todo lo que tiene que ver con la seguridad venimos trabajando en conjunto y ahora sumamos el tema de la Ciudad de La Plata, que obviamente tiene otra capacidad de laburo, otra cantidad de habitantes, que tienen conocimiento porque el actual Secretario de Seguridad viene a trabajar en seguridad criminal en la Nación, en la Secretaría de Seguridad de la Nación, así que bueno, tiene todo un vago conocimiento sobre la situación que hay en la región capital. Así que bueno, a raíz de eso surgió un operativo que se llevó adelante el viernes, 12 de enero, la verdad que con resultados muy positivos en los tres municipios. Yo más que nada sé lo que pasó acá en la ciudad de Berisso, pero sé que hubo varios detenidos en diferentes operativos en la ciudad de La Plata, hubo una Ensenada y acá en Berisso también. Un caso de una persona detenida, ¿no? Por una causa penal. Sí, que no era de acá, de la zona. No. El primero, el 14 de enero, recibimos en los distintos puntos de la provincia, no solo en la costa atlántica, sino en las sierras, en los lagos, en las lagunas, en el delta, 3.511 visitantes. Entre turistas que pernoctan, es decir, que se quedan a dormir, y excursionistas que van de visita algún día a los diferentes municipios, lo que nos vuelve a convertir en la principal provincia receptora de turismo de la Argentina. Y si uno mira los números, estamos hablando de un 7,3% más visitantes que el año pasado. En el acumulado de la temporada, tenemos alrededor de 8 millones y medio de visitantes en el acumulado del 1 de diciembre hasta ahora, y eso es equivalente a un 3% más que en la temporada anterior. Estos números que parecen mostrar un turismo. Estamos en el Mirador Costero Néstor Kirchner, y estamos llevando adelante un hermoso espectáculo que desde el año 2016 venimos realizando todo el verano en la costa puntalarense, para la gente gratuitamente, que se llama Cultura en el Río. Artistas locales de la región, y también disfrutar de un hermoso paseo gastronómico, además del tradicional paseo de artesanos, que está funcionando sábados y domingos, a partir de las 12 del mediodía, acá en el Mirador Néstor Kirchner. Y bueno, los invitamos a todos a que vengan a participar, a que vengan a disfrutar de los espectáculos, con entrada libre y gratuita, al lado del río, y por qué no, tomar algo, comer algo, o simplemente disfrutar en familia. En los momentos que nos toca vivir hoy, Ensenada siempre apuesta a la diversión de la gente, a esto de poder disfrutar en pleno verano, sin tener que gastar tanto, y por qué no disfrutar de los artistas que nos brinda la ciudad de Ensenada. La AFA decidió crear un nuevo campeonato para reemplazar a la vieja Primera D, que este año se une con la Primera C. Así nace el torneo promocional amateur, donde podrán intervenir jugadores hasta 25 años. De esta nueva competencia, que comenzará en pocas semanas, participarán dos equipos de la región, entre alrededor de 16 clubes intervinientes. Son dos históricos de la Liga Platense, que hace tiempo viene empujando para tener esta chance. Estrella de Berizzo y Everton, son quienes darán forma a este nuevo certamen de la Asociación del Fútbol Argentino. Y la expectativa en ambos lados es muy grande. Cristian Nusiteri, presidente de Estrella, nos cuenta cómo se están preparando. Estoy contento, contento acá con la dimisión, con todos los chicos ahí entrenando, los profes, así que bueno, esperando. Fiesta Nacional del Chamamé. La fiesta que nos identifica, la fiesta que muestra nuestra cultura, nuestra música, nuestro baile, nuestras tradiciones y también, por supuesto, nuestra comida. Esta fiesta es una de las mayores fiestas que tiene Corrientes y sin duda que tiene el país sobre el chamamé. De eso se trata, sobre Corrientes, el chamamé y por supuesto, sobre todos nosotros y lo que tenemos para mostrarte. Venimos a vivir esta fiesta que lo vivimos año a año y es un gusto enorme poder estar con ustedes. Tocó este año apertura de la primera noche, a lleno total además. ¿Cómo se siente o con los años uno se acostumbra a eso? Mirá, la verdad que muy espectacular, fue algo tan lindo, nunca estuve en la apertura, así que gustazo para mí haber iniciado y de la manera que se inició, ¿no? Así que ya canté, ya estoy ahora para disfrutar. Si tuviera que darte a elegir una canción, solo una, que te represente y que no represente, qué difícil te la pongo. ¡Qué lindo!